Amigos, bienvenidos nuevamente a Julia Mía en este domingo. Hoy vamos a hacer una receta a medias, porque es una receta muy complicada, una receta muy larga, pero que además les voy a invitar a que vengan a disfrutar con nosotros. Perdón, me estaba comiendo un piñón, un piñón que me encantan. Vamos a hacer nuestro chile en hogada, vamos a presentarles nuestro chile en hogada hoy. El año pasado tuvimos la fortuna de vender 1.353 chiles en hogada, del 1 de septiembre que empezamos los chiles en hogada aquí en Julia Mía, al 15 de noviembre. ¿Por qué al 15 de noviembre? Porque el 15 de noviembre cambiamos a los especiales y cambiamos a las especialidades de navidad. Este año estamos seguros que vamos a vender muchísimo más que los chiles en hogada que hicimos el año pasado. Tenemos nuestro relleno de este lado listo, que tiene nueces, almendras, plátano, fruta, manzanas, durazgos y... ¡Uf! Una infinidad, una infinidad de ingredientes originales y además frescos aquí. Tenemos nuestro chile promedio, un chile de buen tamaño. Aquí está, está escalfado y listo. Yo, a mí en lo personal, no me gusta capear los chiles. Me parece que cuando tú capeas el chile y luego pones la nogada encima, ese aceite que se adquiere con el capeado deshace un poco la nogada. El gusto se rompe de géneros. Yo he estado en Puebla y en Puebla se venden capeados y se venden sin capear. Yo, a mí en lo personal, no lo capeo. A nosotros aquí en Julia Mía tenemos nuestra receta súper especial de los chiles en hogada. Vamos a rellenar nuestro chile. Pero bien, bien rellenito, que quede gordito, gordito. Y también el chile en hogada, yo lo sirvo tibio, no lo sirvo caliente, porque la nogada es una salsa que no se debe de calentar o no se debe de calentar por el lado lácteo que tiene y se puede cortar. Entonces, me gusta mucho a mí el sabor del chile en hogada tibio. Justo lo tengo tibio, acababa yo de escalfar mi chile, de limpiarlo perfectamente limpio, sin nada de piel. Lo rellenamos así súper bien y lo vamos a pasar a nuestro plato. Qué bonito chile en hogada, qué bonito chile relleno. Ahí está. Esta es la posición que vamos a usar para acomodar nuestro chile. Tengo aquí piñones blancos, tengo ya la nogada hecha. Una receta muy especial aquí en Julián Mía. Y tengo nada más y nada menos que la granada. Riquísima granada, la fruta de la granada, donde sacamos estos granitos de la fruta que son infaltables en esta receta. Granada fresca. Eso es algo que sí va a poder venir a disfrutar aquí a Julián Mía ya. Desde las 12 del día y hasta el cierre tenemos el chile en hogada. Pero además si quiere venir a desayunarlo, venga a desayunarlo también. También lo tenemos en desayunos. Vamos a colocar nuestra nogada. A mí en lo personal me gusta que la nogada no sea una salsa ligera, que sea una salsa así con mucha consistencia. Mire, a mí me gusta que así quede. Es una receta de más de 80 ingredientes. Entre el relleno y la nogada son más de 80 ingredientes. Y se lo vamos a colocar aquí. Al chile. A mí me gusta con bastante nogada. Perfecto. Voy a sacar aquí unos granitos de granada. Hay que tratarla con mucho cuidado para que no se desjuguen los granitos. Porque si no nada más queda la semillita, entonces hay que tratarla así con mucho cuidado, con mucho cariño. Este plato es un plato que me recuerda mucho porque he tenido la oportunidad de ganar varias muestras gastronómicas con esta receta. Ojalá vengan a disfrutarlo aquí a Julián Mía. Tenemos suficientes granitos de la granada, piñón blanco y un poquito de perejil. Estas hojitas de perejil se las vamos a poner simbólicamente porque es un plato yo muy mexicano. Se las voy a colocar aquí. Así. A mí me gusta que salga el chile así. Y luego le voy a poner piñón blanco, suficiente piñón blanco. Al centro como símbolo de la bandera mexicana. Verde, blanco y rojo. Y por último le voy a colocar los granitos de granada. Es un plato muy tradicional, súper tradicional. No me gusta modificar mucho estos platillos con cocina de vanguardia porque la gente es sumamente tradicionalista a veces y quiere ver su chile en hogada como es, ¿no? Como le gusta a uno. Modifiqué un poquito el relleno, lo hice un poquito más rico, pero este, maravilloso. Este es nuestro chile en hogada, un chile en hogada que puede venir a disfrutar con nosotros toda esta temporada aquí en Julián Mía. Bien importante, llegue aquí con los muchachos, con los meseros y les dice que vengo por el chile en hogada. Y le vamos a regalar una copa de vino, una copa de vino de la casa para que deguste este chile. Nadie lo hace eso, nosotros sí. Pida su chile en hogada y le regalamos su copa de vino, copa de vino de Julián Mía, aquí de la casa. Disfrútelo, ojalá, este, yo sé que le va a encantar. Ojalá se la pase súper bien como toda la gente que viene y se la pase súper bien. Y nos vemos hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias.